Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a este live del día de hoy en el que vamos a platicar con Fabi de desansiedad en un momento más, acerca por supuesto de la ansiedad en tiempos de COVID y cómo contrarrestarla, ¿no? Que es lo más importante, yo creo que son tiempos en los que muchas personas hemos llegado a sentir ansiedad, ansiedad fuera de lo normal, así que hoy vamos a platicar con Fabi que es experta en este tema, que tiene una página preciosa, que los invito a que sigan y nos va a dar cuáles son algunos tips o cosas que podemos hacer para aminorarla así que déjenme nada más agregar a Fabi y estamos listos Una disculpa porque está un poco, un poco oscuro, porque porque está muy nublado ahorita, está a punto de llover, entonces un poquito oscuro a mi toma pero bueno, ya estoy Hola Fabi, ¿cómo estás? Hola Pati, mucho gusto, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias Ay, déjame nada más Ya Ahí está Muchísimo gusto, Fabi, gracias Primero que nada por la página de Desansiedad que de verdad, bueno a mí que he sufrido ansiedad durante mucho tiempo de mi vida porque definitivamente creo que la ansiedad es algo que podemos de alguna manera trabajar pero que tal vez nunca se va del todo, ¿no? Entonces, gracias por la página a todos los que nos están viendo de verdad les recomiendo que sigan muchísimo Desansiedad porque pues es una página que tiene muchos tips concretos y cosas y sobre todo donde te ayuda a no sentirte solo, ¿no? Te ayuda a saber que mucha gente pasa por lo mismo que tú y sobre todo mi querida Fabi, en estas épocas, en estos tiempos de cuarentena, de coronavirus, de crisis, etcétera, etcétera ¿Por dónde se empieza, no? ¿Es normal que tengamos más ansiedad en estos tiempos? Sí, híjole, hay tantas razones por las que aumentaron la ansiedad en primero que nada por la alerta tenemos una parte de nuestro cerebro que es la amígdala que cuando te sientes en peligro o te percibes en algún tipo de peligro la amígdala dice, es momento de prepararnos para sobrevivir entonces, manda más sangre a manos y pies acelera el corazón, te pone tenso, rígido y te llena de imágenes o pues sí, pensamientos de todas las probabilidades y que nada más nos aumentan más la alerta entonces, por un lado, pues la alerta por otro lado, el cambio de hábito el cambio de rutina o sea, todo cambio lleva una adaptación entonces, la adaptación nos metió así como de lleno en una crisis de adaptación cambios con la familia el convivir, ¿no? todo el tiempo quizás contigo frenar y encontrarte con cosas que sientes contigo mismo con tu familia entonces, sí hubo muchas razones el cambio de horario todo eso, por eso también hay tanto insomnio ahorita y bueno, ansiedad, ¿no? en general, pues sí es normal que se nos haya aumentado y que nuestro instinto de supervivencia ahora sí que está a todo lo que da sí, tienes toda la razón justo como dices yo creo que son tantos factores al mismo tiempo que no solamente es la ansiedad de que te pueda dar la enfermedad sino también la crisis económica y, ¿no? el estar encerrados de pronto yo creo que bueno, si estamos solos es convivir con uno mismo como dices y voltear a ver cosas que en la vida cotidiana con el estrés y el ageteo de aire a lo mejor no, pues no le damos atención ¿no? no le damos tanta energía pero también yo he visto muchas personas que, por ejemplo ¿no? una amiga con su esposo que dice híjole, es que tengo dos niños chiquitos y estoy con que me quiero matar a mi esposo también ¿no? entonces, yo creo que sí es un momento perfecto también para pues para darnos un tiempo yo creo esta pausa de verdad a toda la gente que está con nosotros hoy a la gente que no lo puede ver en vivo pero que lo va a ver yo creo que es un momento perfecto para de verdad hacer una pequeña pausa y escuchar estos consejos y escuchar ¿qué podemos hacer al respecto? porque definitivamente es algo que está y que como dices es normal y que nos está pasando a todos ¿no? entonces, bueno primero que nada yo creo que a lo mejor para la gente que no está tan familiarizado con la ansiedad ¿cómo la definirías tú? sí la ansiedad la vamos a definir como esta consecuencia de cuando nos resistimos a aceptar el presente como es o sea ansia es ansío que las cosas sean diferentes no acepto que este presente tal y como es es una definición wow que te doy como de tal cual la palabra y de lo que yo he ido integrando ¿no? porque si te la defino ah pues es una emoción que sirve para adaptarnos pero en sí en sí no es una emoción porque las emociones básicas es el miedo o sea la ansiedad sí tiene como emoción básica el miedo pero también tiene más factores como esta resistencia al momento presente que entonces nos pone en un estado de inquietud de angustia de intolerancia desesperación frustración todas esas emociones y sensaciones van a acompañar a la ansiedad y como te digo es una consecuencia de que has estado con mucho estrés has estado con mucha alerta encendida y quizás descuidando tu cuerpo en algún sentido no dándote las necesidades que necesita tu cuerpo para estar en equilibrio y yo como la defino es Pati es un despertar de conciencia es un llamado es un aviso de que es momento de aprender a volver a conectar con tu cuerpo con tus emociones y saber cómo autorregularte oye bueno me encantó la definición que diste creo que digo como dices hay muchas definiciones a lo mejor podríamos estar horas hablando de qué es exactamente o cómo definirla pero me encantó porque justo yo creo que cuando tenemos ansiedades a lo mejor por ejemplo en inglés esta famosa palabra de FOMO es la ansiedad de quiero estar en otro lado pero estoy aquí quiero estar en un evento pero no estoy ahí entonces de querer cambiar las circunstancias como están en ese momento por ejemplo ahorita que platicabas del insomnio que algo mencionaste digo no sé si sea algo real pero a mí me pasa que cuando muchas veces no duermo bien yo sé que el día siguiente voy a estar ansiosa voy a estar con esta sensación acompañándome durante el día porque no dormí bien y sé que todo me va a afectar más sí nos ponemos irritables y eso por eso es tan importante las necesidades del cuerpo porque si traigo un descuido a mi cuerpo y mucha intensidad emocional entonces voy a estar interpretando las cosas también de forma negativa con más facilidad y esas interpretaciones esos pensamientos me van a volver a activar la alerta el malestar y nos metemos ahí en un círculo vicioso donde entonces ahora estoy más preocupado me vuelvo a desvelar más y ahí ante ese cúmulo o estrés prolongado es que ya podemos estar experimentando más sensaciones de forma más seguida que ya serían pues más de la ansiedad claro sí de forma más física ¿no? a mí me han dado estos famosos ataques de ansiedad que pues ya has llevado digamos cuando ya la ansiedad ya te pues te rebasa en algún sentido y te sientes mal físicamente sientes que no no lo puedes controlar y que sale como de tus manos pero algo interesante a mí que me parece de los ataques de ansiedad cuando a mí de alguna manera empecé como a tener más ataques fue que me dijeron es que no te puede pasar nada no te va a pasar nada porque cuando digo las personas que a lo mejor alguien que nos está viendo que le ha pasado es la sensación literal de es que me voy a morir o sea ya no puedo más y de verdad a mí me dio mucha paz y mucha tranquilidad el saber que físicamente no te puede pasar nada y que justamente puedes salir de eso tú solito ¿no? o sea sí sí de hecho a mí Pati lo que me gusta compartir con los demás es que esos momentos de crisis es ya tu cuerpo diciéndote ok tú no me estás dando el descanso no me estás dando la liberación de tensión o sea porque venimos acumulando tensión y no nos damos cuenta porque estamos adormecidos estamos haciendo cosas estamos distraídos no estamos conectados con el cuerpo tanto entonces se nos van esas señales y se va acumulando y tu cuerpo es muy importante que sepan todos los que nos están escuchando que nuestro cuerpo tiene millones de años más de sabiduría que nuestra conciencia entonces el cuerpo dice mi objetivo es sobrevivir mi objetivo es tener equilibrio para eso está hecho tu sistema nervioso y tu cuerpo y dice y esta chava o este chavo no me está dando los recursos que necesito para restablecer mi equilibrio voy a forzar una crisis para liberar tensión y tumbar ahora sí que ya no pueda estar haciendo cosas que de verdad ya me ponga tensión voy a hacer esta liberación de tensión que es la adrenalina a través de la taquicardia la respiración agitada la sudoración todo eso es tu cuerpo descargándose todo lo acumulado entonces es positivo más allá de que no es peligroso es positivo y cuando les esté sucediendo es lógico que le tengamos miedo y lo queramos controlar pero justamente lo que has aprendido para ti es no quererlo controlar porque mientras más lo queremos controlar en el momento más te frustras de no poder y más crees que si estás en peligro y aquí el truco es convencernos de que no estamos en peligro como sintiéndolo dejándolo así ni siquiera respirar lo más que se recomienda es respira y respira en cuatro tiempos y diafragmático yo también lo recomiendo pero después de que te dejas sentir sin intervenir sin tratar de mejorar o relajarte porque ahí es donde te das cuenta que mira no hice nada y no me morí no enloquecí no perdí el control no me desmayé y entonces se desactiva el miedo y ahí ya empezamos a bajar todo el miedo que retroalimenta cualquier ciclo de ansiedad si porque además creo que la ansiedad una de las características que tiene bueno que pienso yo que tiene es como un ciclo entonces entras en este ciclo y de repente pum es como si se activa y un pensamiento activa otro y un pensamiento entonces como dices es realmente tratar de salirte de este ciclo decir a ver verlo con perspectiva de no me está pasando nada no estoy en peligro en este momento y yo creo que ahorita pues justamente como empezamos este live yo creo que ahorita hay tantos activadores extras digamos del exceso de la vida normal que por supuesto que a lo mejor estar viendo las noticias todo el día escuchando híjole es que ahora a mi vecino o al papá de alguien le dio COVID y se está muriendo entonces yo creo que son factores y factores que se van o sea que es un peligro además real o sea a lo mejor normalmente nos da ansiedad pues no sé peligros de la vida lo que sea pero ahora es un peligro que sí existe sí y la mente como está hecha para sobrevivir va a tomar ese dato y te va a hacer sentir y pensar que está aquí pasándote a ti ¿sabes? para que realmente te prepares entonces así hayan 90% de probabilidades de sobrevivir ¿no? y que es la realidad yo me enfoco solamente en los números negativos porque estoy hecho para eso el cerebro te quiere ayudar a sobrevivir entonces dice ¿cómo me preparo para estar más a salvo? pero aquí el problema o bueno la solución al mismo tiempo es que necesitamos estar todo el tiempo siendo súper objetivos de a ver cuál es mi realidad inmediata he tenido factor de riesgo he salido he contactado con alguien ¿no? este que siento realmente mi cuerpo y aquí hay que tener cuidado porque pues con la ansiedad sentimos dificultad para respirar puedes sentir opresión en el pecho sí que piensas casi casi que ya tienes síntomas ¿no? exacto entonces por eso si hay que pues bueno yo les recomiendo que tengan un doctor de confianza al que le puedan consultar ¿no? y les reafirme no tranquilo tranquila no es eso ¿no? y que siempre sepamos o estemos conscientes de la realidad ¿cuáles son las probabilidades reales ¿no? de que si me enfermo o me contagio ¿cuáles son mis probabilidades de éxito ¿no? en esta situación hoy platicaba con una chava con Carolina entrevistadora de Ecuador a ella le dio y está perfecta ¿no? este entonces necesitamos ayudarle a nuestro cerebro así sí nos vamos a cuidar sí estoy haciendo todo lo posible para estar a salvo pero enfócate también y considera las posibilidades positivas y cree en ellas ¿no? o sea cree igual en ellas para darle ese mensaje al cuerpo de estoy a salvo en este presente y ahí cambiar toda la química de la adrenalina es que justo lo que estás diciendo es muy interesante pero de pronto yo también he visto casos de gente que ha tenido coronavirus y que no le pasó nada ¿no? como dices a ver esto no es un decir no me voy a cuidar y no me importa o no existe la enfermedad nada que ver con eso sin embargo sí sabemos de gente que le ha dado y yo conozco gente que ni siquiera tuvo síntomas nada y está perfecta ya le dio ya pero por supuesto que la mente claro que se va al extremo de pero mira estos cuantos miles que se han muerto mira el no sé ¿no? el caso de alguien cercano que está enfermo que se murió etcétera etcétera y nos vamos definitivamente al peor escenario como dices ¿no? el cuerpo y la mente tratando de protegerse decir pues sí a lo mejor a esta persona no le pasó nada pero pero a muchos otros sí ¿no? sí y ahí el truco desde la perspectiva también fisiológica es usar esa adrenalina y ese miedo para prevenir entonces ahí cuando sientan esa porque es como este rush ¿no? que te invade y yo también lo he sentido ¿no? en estas últimas semanas más al principio es como ok ahora ¿cómo uso esto? ah pues me meto a ver ¿cuáles son los mejores alimentos con zinc? ¿cuáles son los mejores alimentos con vitamina C? este mejoro mi dieta mejoro mi ejercicio busco el sol para que me dé el sol de alguna forma me motivo para actuar en la prevención no tanto desde el miedo de para que no me dé sino porque me amo y me quiero cuidar y este miedo me está avisando que quiero vivir entonces ¿cómo quiero vivir? ¿sí? porque ahorita no estoy en un hospital entonces ahorita que estoy aquí ¿cómo quiero estar ahorita? ¿y cómo quiero vivir mi vida? y usar esta etapa que estamos viviendo como bien decías al principio de hacer una pausa y reflexionar ¿cómo he venido viviendo mi vida? ¿qué tan acelerado? ¿qué tan estresado? ¿y cómo necesito? ¿qué pasos necesito ir dando para vivir más en equilibrio que mi sistema inmune esté fortalecido y esté feliz con mi vida de tal forma que si me dicen que mañana me voy no sea tampoco el fin del mundo ¿no? o sea al final es una confrontación importante con el miedo a morir el miedo a la pérdida que hemos de de trabajarlo también sí totalmente yo creo que sí creo que es un momento perfecto justo para pues para trabajar muchísimas cosas ¿no? y algo que me me parece interesante también ahorita que hablabas por ejemplo del miedo yo creo que justo también el miedo ¿no? ese pánico esa sensación pues sí de ansiedad y de miedo que te pase algo incluso hasta también te puede bajar las defensas ¿no? o sea yo he visto casos muy extremos de gente a lo mejor que está muy relajada pero gente que de verdad tiene un pánico que se vuelve algo súper obsesivo y se vuelve algo que dices híjole es que dicen tanto que casi casi no a esa persona le puede dar porque de verdad su energía está todo el tiempo en eso ¿no? en lugar como dices de convertir esta energía en algo positivo y decir ok a ver está esta situación de peligro allá afuera para todos nosotros para el mundo entero ¿cómo transforma esa energía en decir ok a ver ¿cómo me cuido? ¿cómo cuido a mi familia? ¿qué voy a hacer? ¿no? voy a salir voy a tomar estas medidas de prevención y transformar ese pánico en decir bueno ok ¿cómo lo prevenimos? ¿no? o sea como que mudar la energía hacia algo positivo sí sí y bueno ya quiero aclararles como a mucha gente con ansiedad pues precisamente les da ansiedad todo esto que el estrés baja las defensas ¿no? entonces reconocer que sí ok estoy sintiendo miedo eso es muy importante que reconozcamos soy humana soy humano sí estoy sintiendo miedo y se den un momento para sentirlo porque de repente podemos caer como en este optimismo que está bien pero si no le damos el espacio y el momento al miedo para sentirlo en tu cuerpo reconocerlo temblar llorar ¿no? o sea hacernos los fuertes yo creo que ¿sabes qué? creo que Pati que nos debilita más que el miedo hacerte el fuerte y hacer que no sientes nada y hacer como que quieres evitar y hacerte coco wash y lo que realmente fortalece y hay muchos estudios que lo han comprobado es conectar con tu emoción siéntela reconocela esa conexión con tu cuerpo es vitamina así porque el cerebro se une con el cuerpo el sistema nervioso suceden cosas increíbles entonces aunque sientas miedo siéntelo conecta con eso y ya a partir de ahí va a ser muchísimo más fácil pasar a a la solución a la prevención o al optimismo pero primero reconociendo nuestra vulnerabilidad el miedo y darte el tiempo de sentirlo como decíamos al principio permitiéndolo ser totalmente Fabi yo creo que bueno me encanta eso que estás diciendo porque creo que justo pues esta cuarentena y estos tiempos complicados para todo el mundo de diferentes formas yo creo que hay una sensación generalizada bueno que lo he visto con a lo mejor amigos gente cercana y demás de es que un día estoy bien y al día siguiente no estoy bien entonces yo de verdad o sea digo a ver si un día desperté de mal humor o un día desperté y me siento ansiosa o un día desperté y estoy feliz pero al día siguiente estoy triste se vale o sea yo creo que estamos en una situación que nadie de nosotros había vivido digo tal vez con la influencia pero bueno era completamente diferente a esto pero yo creo que justo empieza como dices en aceptar las cosas y decir ok no yo lo veo como de verdad como si fuéramos en el kinder y esas caritas de feliz triste enojado casi casi como amaneció hoy ok feliz va perfecto pero si al ratito estoy de mal humor y carita enojada pues carita enojada o sea aceptar que pues que son tiempos complicados y se vale sentirnos así sí totalmente y también reconocer que nuestra rutina diaria de una vida cotidiana que traíamos sí hoy hoy justo pensé eso amanecí súper cansada ¿no? así como cansada no quería hacer nada el cuerpo pesado y en un momento en un día normal de mi vida anterior de hace tres meses pues como necesito o quiero venir a la oficina pues me enciendo ¿no? o sea me doy como ese chico de adrenalina y bueno pero ya me baño y ahora no hay eso ahora no hay esa necesidad de arreglarte salir o ver gente entonces como que estamos contactando más con la realidad o bueno yo me di esa cuenta de quizás antes también sentía estos bajones pero yo solita me empujaba a no vivirlos y justo me vino la frase y se va a publicar en Instagram la próxima semana ¿no? como de es normal ir de bajadita o sea es normal los bajones y es normal los subidones y ahorita que venimos acumulando tanta adrenalina por ejemplo si yo veo diez minutos de Facebook necesito veinte minutos para procesar todas las emociones que me generó entonces estamos cambiando dependiendo mucho también qué tanto me conecto con qué información ¿no? y qué tanto me aguanto si estoy con mi vida inmediata con mi familia estoy bien ¿no? entonces depende mucho y creo que es una muy buena oportunidad de conocerte y conocernos todos qué te afecta qué no qué necesitas qué te hace bien sí me encanta me encanta esto a mí por ejemplo me ha pasado que soy bueno me noto menos tolerante en estos chats enormes de mil gente escribiendo y todo y de verdad he dicho bueno a ver llevo dos días ya me estresé me estresé más me estresé más me estresé más hasta que digo ¿sabes qué? si alguien lo toma mal que yo me tengo que salir de aquí porque de verdad me estresa qué pena ¿no? o sea yo creo que estamos ahorita en un momento para realmente ver pues por nosotros y por ¿no? cómo estoy bien a lo mejor no sé hay personas a las que se meten a Facebook y les afecta ver que pareciera que todo el mundo tiene su vida feliz y normal entonces mejor no entrar a Facebook ¿no? o decir ¿sabes qué? cada vez que entro a Instagram me genera muchísima ansiedad también bueno ¿qué puedo hacer? ok tal vez como dices ¿no? primero que nada pues darnos cuenta y decir como yo ¿sabes qué? los chats de mucha gente y de mucha información me ponen de malas o sea perdón no puedo una disculpa no es personal no puedo ahorita ¿no? entonces yo creo que sí o sea ese es un paso ¿no? de decir ¿sabes qué? seamos realistas y de yo creo que también de la misma forma al revés no tomando tampoco las cosas personal sí sí de reconocer y ser honesto y saber que cuando ponemos límites es muy normal que el otro quién sabe cómo lo vaya a interpretar sí tú aclarar tus intenciones desde la mejor buena onda y amor posible pero hacer lo que necesitas para estar bien ¿no? igual ahorita con lo del insomnio yo ya me estaba desvelando mucho las noches eran como el momento de hablar con mi esposo todo el día estamos con los niños era como hola buenos días a las 10 de la noche ¿no? sí entonces sí fue de mi amor perdón pero tengamos este ratito en el día porque a las 10 de la noche yo ya me tengo que ir a dormir ¿no? y si vamos a una película es un día a la semana no diario este y pues digo no se molestó porque así ya tenemos esas dinámicas ¿no? de oye necesito a esto pero comunicar lo que necesitamos es clave súper importante no nada más para la ansiedad sino para prevenir estrés desgaste y ser muy honesto contigo de esto me está desgastando necesito un cambio sí totalmente yo creo que sí es la clave de aceptar las cosas y decir bueno ¿qué me ayuda? ¿qué no me ayuda? ¿no? casi casi separar y decir bueno en estos momentos que son tan delicados pues no estamos para estar a lo mejor experimentando cuando algo de verdad me molesta pues mejor lo evito ¿no? mi querida Fabi para la gente que nos está viendo y que sufre de ansiedad digamos ¿qué pasos o cómo se empieza a trabajar con este tema de la ansiedad? sí es muy importante primero sí reconocer que no es otra cosa que es ansiedad para eso ayuda mucho pues sí leer un poquito más investigar pueden descargar tengo un ebook gratis de lo primero que necesitas saber de la ansiedad para que digas ah sí lo mío es ansiedad porque muchas veces por pensar que es otra cosa o que yo he de ser así ¿no? algunos piensan que es otra cosa y otros piensan que yo así soy soy aprensivo y que nací controlador ¿no? y pues no la verdad no este es son estos patrones de alerta ¿no? mental que podemos modificar entonces primero sí conocer cómo funciona la ansiedad y el estrés y tu cuerpo tu sistema nervioso que sepas que si ves borroso que si el mareo que si la quijada dolor de panza o sea que conozcas y en lugar de que cuando empieces a sentirte mal digas tendré que salir corriendo al hospital ya te conozcas que eso ah ok se está activando un momento de liberación de tensión ¿no? y practicar el empezar a practicar el dejarte sentir pueden empezarlo a practicar con una sensación que sea más chiquita o con una emoción más pequeña más no tan abrumadora ¿no? y que digas ok la voy a dejar estar voy a dejar sentirme la voy a poner la voy a observar en mi cuerpo donde se siente y que prueben prueben cómo es que si me hago a un lado y dejo que las sensaciones y emociones fluyan como tienen que fluir encuentran su causa y se van regulando por sí mismas y ya después si necesitamos ayudarnos a liberar esa tensión llorar temblar sacudirte hablar escribir dibujar bailar moverte necesitamos la ansiedad y el estrés nos bloquean nos ponen en un estado como de rigidez y solo estoy en la mente ¿no? entonces es ok bajar al cuerpo y salir de ese estado de rigidez mejorar mi postura moverme estirarme como les digo escribir y hablar de las emociones yo ahorita lo que estoy haciendo como todos estamos juntos en la casa pues me voy al coche cierro las puertas y ahí hablo hablo como si tuviera la mejor psicóloga frente a mí y me imagino que me responde y hablo y hablo y hablo de inicio no pensaba que tenía que llorar y acabo llorando ¿no? lo pueden hacer frente al espejo lo pueden escribir si les gusta más escribir pero sí necesitamos liberar porque la ansiedad sí es toda esta presión como una olla express que está ahí queriendo salir entonces ayudarle al cuerpo a liberar todo eso y saber que es muy normal que después se sientan cansados darnos chance Pati lo que estamos diciendo de darnos chance de un día estar cansados dos pedir ayuda y decir hoy no me voy a esforzar tanto y voy a descansar el cuerpo necesita descansar igual que la mente entonces tomarte un día de hoy no voy a entender el mundo hoy no voy a descifrar qué está pasando ni cómo salvo a los demás hoy no me hago cargo de todo mundo ¿no? o sea hoy me pongo en descanso mental y físico y eso hace que tu cuerpo solito se autorregule tu cuerpo solito recupera su equilibrio pero le ayudamos de esta forma y ya luego podemos la alimentación el ejercicio todos esos hábitos tan buenos que nos dicen está perfecto pero primero liberar tensión esa es como mi recomendación y vamos a liberar tensión permitiéndonos sentir porque si todo el tiempo estoy controlando pues no dejo que acabe de liberar exacto y ya luego cambias tus hábitos ya luego ves qué persona necesitas ponerle límites qué cosas necesitas recuperar qué quieres hacer o qué tienes que hacer para resolver eso que te preocupa claro sí yo creo que hay muchas cosas a lo mejor que a largo plazo se pueden hacer pero en el momento en el que tienes esa ansiedad es como bueno a ver ahorita que tengo ansiedad ¿no? qué es lo que puedo hacer por ejemplo a mí me ayuda mucho justo ahorita que decías que es como como liberar esa tensión si un día de verdad me siento híjole de mal humor a mí me ayuda en lo particular muchísimo el ejercicio ¿no? entonces me pasa que de plano un día digo ya no puedo y el hecho de como cambiar el chip ¿no? y decir voy a hacer una clase de box o voy a caminar un poquito aunque sea así en el jardín de mi casa como mayato pero de verdad que eso es como que cambiar o sea hasta cambiar el lugar donde estoy de verdad me ayuda a quitar esa rigidez como dices tú ¿no? a veces estoy estoy de plano en mi cuarto ahí encerrada y estoy con este estrés y hasta que no me muevo de la cama o de ese sillón o de una silla te lo juro te lo juro que hasta empiezas a ver diferente el panorama solo de cambiar de lugar o sea yo digo ah ¿por qué no me había ido de ahí? ¿no? sí totalmente hasta cambiar las cosas de lugar si ya traen un patrón de mucha ansiedad que se va repitiendo hasta acomodar y reacomodar ayuda mucho y solamente tengan presente que hagan lo que hagan háganlo con esta actitud de no lo hago por quitarlo no lo hago por lucharlo sino más como lo hago para ayudarle a mi cuerpo a recuperar su equilibrio pero mi cuerpo está bien estoy a salvo eso es muy importante decirnos a nosotros mismos y reconocer por qué si estoy a salvo ver la realidad estar en el presente y ya que estás ahí aunque te tengas que regresar mil veces porque es muy normal que tu mente se vuelve a ir se vuelve a ir se vuelve a ir y te vuelve a decir lo peor que puede pasar recordar que tu mente te quiere proteger no es tu enemiga ¿no? eso es algo que tenemos que cambiar ese paradigma de ay mi mente tan negativa no tu mente te quiere proteger te quiere hacer que sobrevivas igual que tu cuerpo entonces agradecerle a tu cuerpo agradecerle a tu mente y a partir de ahí dejar que haga su trabajo es súper importante saber reconocer cuándo hacerse a un lado y cuándo ayudarle el ejercicio sí definitivamente es la mejor medicina ¿no? o sea está científicamente comprobada que es mejor que cualquier ansiolítico el ejercicio aeróbico entonces sí solamente háganlo con esta actitud de le ayuda a mi cuerpo ¿no? estoy haciendo lo que mi cuerpo me está pidiendo me encantó también no y me encantó eso que dices de verlo con otros ojos ¿no? porque de pronto te vuelves como no es que la ansiedad odio la ansiedad odio mi mente es que ¿por qué soy así? ¿no? y entonces es como uno de los posts que me encantó de desansiedad que bueno a todos los que están viendo que les interesa este tema les recomiendo que sigan por supuesto la página de Fabi para que puedan leer mucho más de esto para que vean tips diarios y demás pero algo que me encantó fue justo así como gracias a ansiedad o algo así no sé algo que de verdad dije wow o sea me detuve realmente a pensarlo de una forma diferente a como yo lo he visto toda la vida ¿no? o sea a nadie le gusta y dices bueno este lo ves como lo peor a lo mejor pero realmente yo creo que sí le podemos dar la vuelta y decir ok bueno mi cuerpo está tratando de preocuparse por mí tal vez ¿cómo le puedo ayudar yo? sí la ansiedad no es nuestra o sea yo sé que es muy normal que la veamos así porque aparte a veces quizás no hemos encontrado las formas de de realmente sentirnos mejor sí un poco como me decías ¿no? pues siempre está ahí lo que siempre va a estar ahí es el estrés eso sí ¿no? y tu cuerpo siempre va a sentir cosas y tu mente siempre va a andarse fugando pero el entrar a un cuadro de de ansiedad ya significa que la que hay un mensaje por ahí que te estás queriendo dar o sea o ya estás haciendo cosas que no quieres o te estás cargando de más responsabilidades que no te tocan o estás interpretando las cosas de forma negativa y creyendo demasiado en lo que piensas entonces cuando vemos a la ansiedad como una mensajera como como ah ok de que no me he dado cuenta que ando acumulando cargando pensando chueco ¿no? o equivocado entonces ah gracias a la ansiedad porque bueno en mi caso sí le estoy muy agradecida a los ataques de pánico y la ansiedad a pesar de que es la peor pesadilla que he vivido o sea porque vivir ataques de pánico es horrible pero si no hubiera sido por eso no me hubiera dado cuenta de mi exigencia que me ponía de ser perfecta de mi codependencia con todas las personas que me rodeaban de mi instinto de salvar a todo el mundo cuando ni siquiera me cuidaba a mí ¿no? entonces gracias a la ansiedad ahora soy más auténtica hago lo que quiero con mi vida soy libre entonces yo creo que la ansiedad es un aviso de que es momento de hacerte cargo de ti y recuperar tu libertad aunque no podamos salir de casa aunque estemos donde estemos somos libres pero no nos sentimos así porque andamos con miedo de hacer sentir mal a los demás de que se enojen conmigo de que me abandonen porque no hemos aprendido a estar con nosotros entonces si nos si aprendemos ese mensaje de la ansiedad de verdad sí le puedes llegar a agradecer y hay muchísima gente que nos describe y todo y qué feliz ya puedo decir gracias a la ansiedad al principio te sabe así como qué le pasa si se siente horrible como que le agradezca pero es el proceso ya después del proceso te das cuenta que tu vida es mejor incluso ahora gracias a que vino a zarandearte la ansiedad Fabi de verdad muchísimas gracias me encantó esto de gracias a la ansiedad y pues sí yo creo que hay que tratar de ver las cosas a lo mejor con otra perspectiva y como dices una mensajera que nos está tratando de decir de verdad te agradezco muchísimo por este live estoy segura que a muchísima gente le va a ayudar porque realmente lo necesitamos ahorita y bueno a toda la gente que nos está viendo sigan la página de desansiedad ahí hasta arriba también están mis historias para que la sigan y ahorita Fabi si puedes me pasas a lo mejor el link del libro y lo subo también para las personas que nos están viendo y lo quieren leer ahí les ponemos todas las herramientas para que les funcione de verdad muchísimas gracias Fabi no de que y acuérdense amigos están con ustedes ponerse su mano en el estómago la otra en el pecho y decirse estoy a salvo sentir su cuerpo empiecen por ahí y ya lo demás va a ser muchísimo más fácil así es que mil gracias Pati por la invitación y les mando un abrazo a todos muchas gracias gracias a todos abrazos bye bye